Sean bienvenidos una vez más a Tiktok Orji Noticias. Lulini Corporan le manda mensaje a Ayailin y le responde a Tekashi Cisnai. Ya que Tekashi Cisnai le dijo de todo a Lulini Corporan en un comentario. Y al parecer no le gustó para nada a Lulini. Pero le voy a mostrar donde Lulini y Tekashi Cisnai se dicen de todo. Aquí vemos que dice lo siguiente. En este tiempo tú no existías. Cisnai deja de poner más huevo. Tekashi, payaso. Y dice Fogaraté oficial, entienda. Pero luego más abajo. Tekashi Cisnai le responde a Lulini Corporan en un comentario y le dice lo siguiente. Oye por qué no sube el video de Yailin. Pero si le pasa algo que te conviene hablar mal de ella, si lo sube. Eres un dominicano que odia ver otro dominicano ganar. Pero Lulini Corporan no se detiene y no se aguanta. Y le responde rápidamente a Cisnai Tekashi, el esposo de Yailin la más viral. Cisnai, lo que pasa es que tú quieres que yo hable mal de otros. Y no soy empleado de ustedes. Yo soy un dominicano que defiende su raza. Tu mujer bastante lo sabe. Ahora, ella no tiene memoria. Tú llegaste a su vida hace meses. Mantente en tu lado, Tekashi. Pero déjame en un comentario, que tú opinas de estas palabras del artista Tekashi para Lulini Corporan. Ya que Tekashi está defendiendo su esposa. Dale like, suscríbete para más contenido. Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido a esta comunidad. Pero ahora le voy a mostrar este pequeño video que subió Lulini Corporan. Cuando Yailin la más viral no era nadie. Vamos a ver un poco de este video. ¿Dónde está? No, mi amor. No, así no. O sea, tú no ves ni un personaje. No. Te han atacado mucho la gente por eso. Por tu forma, por ser tan natural. No, por mi vestimenta sí me han... Entonces yo no entiendo. Si me he visto un chino en cuero, hay tuta la vaina. Si me he visto varonil, que eso es lo que me gusta, también. Bien, entonces dime, ¿qué hago? Me mocho en mitad y pongo una mitad femenina y la otra... Dime.